¡Hola, amigos! ¡Les tengo un obsequio! ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Son huevos sorpresa de las canciones del sol! ¡Wow! ¡Comencemos! ¡Primer huevo! ¡Es el huevo blanco! ¿Lo abrimos? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el mono chulo! ¡Sigamos! ¡Bien! ¡Es el huevo rojo! ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el hurón rojo! ¡Sorpresa! ¡Abre! ¡Sí! Y bailan cha-cha-cha, bailan a go-go, bailan tango, twisty y rock'n'roll, oh-oh-oh-ol-mambo, breakdance, la salsa y la rumba, bailan dos, 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 dos. Vemos que trae dentro ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! ¡Es el zorro Tufí! ¡Sí! Tengo una mancha aquí Aquí, aquí Tengo una mancha acá Acá, acá Tengo una mancha loca Que se mueve sin parar ¡Muy divertido! ¡Vuelvan pronto! ¡Adiós! ¡Adiós! Hola, amigos Estoy aquí jugando con algunos de mis amigos Aquí hay mucho lodo Por lo que traje algunos elementos Para poder limpiarlos ¿Me ayudan? ¡Sí! Creo que tiene un poco de lodo ¿Verdad? ¡Vamos a limpiarlo! ¡Bien! Debemos elegir la esponja color verde ¿Cuál es la esponja color verde? ¡Sí! ¡Esta es la esponja verde! ¡Vamos a limpiarlo! ¡Sí! Ok Comencemos por aquí Ahora un poco por allá Creo que falta un poco ¡Sí! ¡Ya terminamos! ¡Bien! ¡Reluciente! Está muy feliz Miren cómo baila Creo que tiene un poco de lodo ¿Verdad? ¡Vamos a limpiarlo! ¡Bien! Debemos elegir la esponja color anaranjado ¿Cuál es la esponja color anaranjado? ¡Sí! ¡Esta es la esponja anaranjada! ¡Vamos a limpiarlo! ¡Sí! Ok Comencemos por aquí Ahora un poco por allá Creo que falta un poco ¡Sí! ¡Ya terminamos! ¡Reluciente! Está muy feliz Miren cómo baila Twist y rock and roll ¡Oh, oh, oh! ¡Mambo! ¡Bray dance! La salsa y la rumba Bailan dos ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Creo que tiene un poco de lodo ¿Verdad? ¡Vamos a limpiarlo! ¡Bien! Debemos elegir la esponja color blanca ¿Cuál es la esponja color blanca? ¡Sí! ¡Esta es la esponja color blanco! ¡Vamos a limpiarlo! ¡Sí! Ok Comencemos por aquí Ahora un poco por allá Creo que falta un poco ¡Sí! ¡Ya terminamos! ¡Reluciente! Está muy feliz Miren cómo baila Yo quiero nadar Como los patos Y así podrá Muchas gracias por ayudarme a limpiar a los animales Recuerden que la higiene es muy importante para una vida feliz ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Les tengo un obsequio! ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Son huevos sorpresa de las canciones del sol! ¡Wow! ¡Comencemos! ¡Uno, dos, tres! ¡Elígeme! 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 Primer huevo Es el huevo rojo ¿Lo abrimos? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! ¡Bien! ¡Es de Lurón Rocco! ¡Bien! Y bailan cha 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 Bailan a go-go Bailan tango, twist Y rock and roll O el mambo Break dance La salsa y la rumba Bailan dos, dos, menos Rocco Lurón ¡Bien! Elígeme 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 ¡Sigamos! Es el huevo verde ¿Quieren abrirlo ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! Es el rinocerón terreno ¡Bien! ¡Bien! Abre 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 ¡Sorpresa! Es la hormiga ¡Bien! Yo tengo un tic, tic, tic Yo tengo un tic, tic, tic Y el médico me dijo Que mueva una mano Yo tengo un tic, tic, tic Yo tengo un tic, tic, tic Y el médico me dijo Que mueva la otra mano ¡Qué divertido! ¡Vuelvan pronto! ¡Adiós! Hola amigos Estoy aquí jugando con algunos de mis amigos Aquí hay mucho lodo Por lo que traje algunos elementos para poder limpiarlos ¿Me ayudan? ¡Sí! Creo que tiene un poco de lodo, ¿verdad? ¡Vamos a limpiarlo! ¡Bien! Debemos elegir la esponja color violeta ¿Cuál es la esponja color violeta? ¡Sí! Esta es la esponja violeta ¡Vamos a limpiarlo! ¡Sí! Ok, comencemos por aquí Ahora un poco por allá Creo que falta un poco ¡Sí! ¡Ya terminamos! ¡Reluciente! Está muy feliz Miren cómo baila Creo que tiene un poco de lodo ¿Verdad? ¡Vamos a limpiarlo! ¡Bien! Debemos elegir la esponja color verde ¿Cuál es la esponja color verde? ¡Sí! ¿Verdad? 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 Creo que tiene un poco de lodo Creo que tiene un poco de lodo ¿Verdad? ¡Vamos a limpiarlo! ¡Bien! Debemos elegir la esponja color anaranjado ¿Cuál es la esponja color anaranjado? ¡Sí! Esta es la esponja anaranjada ¡Vamos a limpiarlo! ¡Sí! Ok, comencemos por aquí Ahora un poco por allá Creo que falta un poco ¡Sí! ¡Ya terminamos! ¡Reluciente! Está muy feliz Miren cómo baila Quiero nadar Como los patos Y así poder Sacar Muchas gracias por ayudarme a limpiar a los animales Recuerden que la higiene es muy importante para una vida feliz ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Les tengo un obsequio! ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! ¡Son huevos sorpresa de las canciones del sol! ¡Wow! ¡Comenzamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Elígeme! 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 Primer huevo Es el huevo violeta ¿Lo abrimos? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! ¡Bien! ¡Es el hurón rojo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Chao, cha, cha, cha! ¡Bailan a go-go! ¡Bailan tango, twist! ¡Y rock and roll! ¡Oh, oh, oh! ¡Mambo! ¡Bray dance! ¡La salsa y la rumba! ¡Bailan dos, dos, menos! ¡Rocolurón! ¡Bien! ¡Elígeme! 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 ¡Sigamos! ¡Es el huevo marrón! ¿Quieren abrirlo? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! ¡Es la Mona Lisa! ¡Bien! Yo tengo un tic-tic-tic Yo tengo un tic-tic-tic Y el médico me dijo Que mueva una mano Yo tengo un tic-tic-tic Yo tengo un tic-tic-tic Y el médico me dijo ¡Que mueva la otra mano! ¡Elígeme! 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 ¡Continuemos! ¡Es el huevo rojo! ¿Vemos qué trae dentro? ¡Sí! Abre 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 ¡Sorpresa! ¡Es el hipopótamo Tamito! ¡Bien! Tamito, Tamito El hipopótamo Tamito Está aprendiendo a nadar Con mucho cuidado Practica en un chatito Tamito no se quiere mojar ¡Es el hipopótamo! ¡Vuelvan pronto! ¡Adiós! ¡Adiós!